¡Suscríbete al canal! ¿Por qué pasa? ¿Por qué no me calcula bien la colisión de la derecha? ¿No? Porque el tamaño en bytes ha cambiado y yo no he cambiado la condición que decía cuando estoy en el borde. Mi tamaño en bytes antes era 2 y ahora es 4. Y yo estaba comparando con la posición 78 que es 80 menos 2. Y es con la que sigo comparando, 78, pero ahora tendría que hacerlo con 76 que es 80 menos 4. Eso es un problema que se debe al hecho de que yo he puesto a mano las cosas en el código. La semana que viene veremos cómo crear constantes y cómo crear macros y estas cosas para evitar poner en todos los puntos en el código los números a mano. De modo que cuando hagamos un cambio, si ahora mismo lo tenemos en un solo sitio, pero si esa comprobación que utiliza el tamaño estuviera en 20 sitios, que además es probable porque podamos comprobar colisiones en distintas partes, no volveríamos locos para volver a cambiarlo y tendríamos efectos laterales. Bueno, dejando esto a un lado, voy a cerrar esto y vamos a ver que por aquí entre los assets que manejo, por aquí tengo un level TMX, conocéis el TILED me imagino, lo habréis usado en fundamentos de los videojuegos, aquí tengo un pequeño mapeado diseñado en TILED con un conjunto de TILED que veis aquí, que es de 32x32 en total porque cada TILED de aquí son 4x4 píxeles. Con esto está diseñado eso de ahí. Para poder llevar esto a cpctlera, lo que deberíamos hacer, si cpctlera no tuviera ninguna función que nos lo hiciera, simplemente es convertir estos sprites de aquí, que son sprites de 4x4 píxeles, y luego crearnos un bucle que vaya leyendo un mapa, simplemente sería decir, en la primera posición va el TILED 17, en la siguiente el 24, en la siguiente el 18, es decir, ir leyendo uno a uno el 17, pues pintar en pantalla el TILED 17, siguiente parte del bucle, pintar el TILED 24, luego el 24, un bucle y lo iríamos pintando uno a uno hasta rellenar la pantalla. Eso lo podemos hacer nosotros a mano, y aparte de que podemos hacerlo a mano, en muchos de nuestros juegos nos va a interesar, porque cpctlera tiene una forma muy concreta y muy básica de pintar TILED que ya nos viene hecha, pero para muchos juegos nosotros vamos a querer cosas más avanzadas, vamos a querer guardar información en los TILED, hacer cosas específicas con algunos TILED, poner capas de TILED, o cosas así, todo eso tenemos que implementárnoslo nosotros mismos. Lo que vamos a ver ahora es la función básica y la única que trae cpctlera para la gestión de TILED. Lo que hacemos es convertir los TILED a sprites con lo mismo que hemos visto antes, este archivo, TILED 32, primero lo convierto a sprites, me lo llevo, este de aquí, a mi carpeta, que está aquí, assets, TILED 32x32, y entonces aquí en Image Conversion, que es donde lo he hecho antes, yo tengo la macro con la que me convierte automáticamente el sprite anterior, pues añado una nueva macro, justo debajo, que va a coger assets, TILED 32x32 png, convertir a modo cero, si lo estáis viendo bien lo voy a poner un poco más arriba para que se vea, ¿vale? Convierte TILED 32x32, como digo, a modo cero, le vamos a poner delante, en vez del prefijo sprite, como esto ya lo va a generar con los nombres TILED, pues le vamos a poner el prefijo G, solo, de global, los TILED son de 4x4 píxeles, que es lo que yo voy a poner aquí, aunque la imagen original es de 32x32 píxeles, cuando yo le pongo aquí 4x4, lo que él va a hacer, es esta imagen, convertirla en sprites a cachitos de 4x4, esto, que lo hace automáticamente el sistema, tenéis que tener un cuidado especial, esto y esto tienen que ser proporcionales, si yo intento convertir imágenes de 4x4 píxeles, y esto no fuera múltiplo de 4, lo que va a ocurrir es que me va a hacer cosas extrañas, tener cuidado, y teniendo cuidado no pasa nada, 32x32 es múltiplo de 4, me hará la imagen entera a cachitos de 4x4, a continuación la paleta, que va a ser la misma, es la misma que uso, y aquí, como decía antes, aquí es donde tengo que añadir y decirle que lo que estoy convirtiendo es un tileset, un conjunto de tiles, así que pongo tileset, esto me va a generar, como digo, además de un array para cada tile, me añadirá un array con los punteros a todos los tiles, que es lo que luego utiliza la función de cpctlera para poder elegir cada tile cuando hay que pintarlo, esto lo convierto a la misma carpeta, a src sprites, y no hace falta que vuelva a generar la paleta, la macro de arriba ya me ha generado la paleta, no tengo por qué generarla otra vez y generar dos etiquetas, o en este caso dos arrays con los mismos valores, ya la tengo, así que lo quito, eso sí, dejando la coma, es importante en las macros estas, ahora cuando ponga do, veréis que se producen dos conversiones, bueno, en realidad se produce una porque como la otra ya se había producido, no la vuelve a hacer a no ser que modifique los sprites, este aquí lo voy a cerrar, vale, como veis aquí arriba, me ha convertido los assets tiles en 4x4 píxeles, y la conversión, veréis que ha dado como resultado esto que veis aquí, arriba está el tileset, que se llama gtileset, como veis, con todos los punteros a los tiles, que son gtiles 32x32, subrayado 0,0, subrayado 0,1, así, todo eso son los tiles 1 a 1, y todo esto ya sabéis que se convierte en ensamblador, pero no nos interesa porque de momento solo necesitaré esto, bien, esto por un lado lo utilizaré ahora cuando vaya a pintarlo, por otro lado necesito el tilemap, es decir, de momento tengo el conjunto de todos los tiles, que es el tileset, y con eso es con lo que dibujo mi mapa, mi nivel, mi tilemap, ese es el que he dibujado en el TMX, en TILED, ese también tengo que convertirlo a un array, así es que me cojo mi tilemap, que está aquí, el level TMX, y el level TMX que lo pongo aquí, ahora lo tengo que convertir también con otra herramienta automatizada que tengo, que lo veréis ahí abajo, que se llama tilemap conversion, es otro ficherito en el cual tenemos macros como esta, de la misma manera que nos van a permitir convertir de forma automatizada los TMX, siempre que estén en formato CSV, eso lo tendréis que elegir al crear el TMX, nos los van a convertir al mapa de tiles que vamos a usar, aquí le digo assets level TMX, que es el que quiero convertir, aquí le pongo el nombre que quiero que eso tenga cuando lo convierta, la etiqueta, que la voy a llamar level 1, por ejemplo, que lo convierta en la carpeta srcniveles, que ahora la tendré que crear, y este último parámetro es importante, este último parámetro decide cuántos bits, va a utilizar para cada uno de los tiles, es decir, si yo tengo 16 tiles diferentes, yo puedo utilizar 4 bits para cada tile, de modo que en un byte, podré estar diciendo el tile primero y el tile segundo de mi mapa, en el siguiente byte, el tile tercero y el tile cuarto, de modo que con cada byte, aprovecho para dos tiles, utilizando 4 bits por tile, en este caso, yo tengo más de 16 tiles, así es que no puedo hacer eso, y necesito un byte mínimo para cada tile, podría hacerlo con 6 bits, pero no lo voy a complicar ahora, las funciones de cpc telera, en principio, necesitan mapas de tiles, en las cuales en cada byte, hay una referencia a un tile, exclusivamente, si utilizamos esto, nos va a generar un mapa comprimido, que luego tendríamos que hacer una función, que lo descomprima, antes de pasárselo a la rutina de cpc telera, podemos usarlo, vale, lo podéis investigar, de momento lo quito, y dejo que lo convierta normal, a un byte por cada tile, como siempre, no he creado la carpeta srcniveles, me avisa, do, y esto me ha generado, ahora, el tilemap, que es el mapa, de lo que he llamado nivel 1, vamos a ver que aspecto tiene, en la carpeta niveles, como veis, aquí hay dos, level.c y level.h, y aquí veis, esto es el nivel, como veis, tengo números 46, 43, 43, del 0 al 46, evidentemente, no puedo hacerlo con 4 bits, ni tampoco podría muy bien con 6, me iba a costar un poco, vale, sí que el puedo, pero vamos, me iba a costar un poco, necesito los 8, esto, es lo que utiliza luego cpc telera, para poder pintar el mapa de tiles, en pantalla, eso es lo que digo, que vamos, leemos el primero, tile 46, hay que dibujar el tile 46, primero en la pantalla, luego el 43, el 43, vale, ya lo tenemos, esto es el nivel 1, vamos a ir al main, y de momento vamos aquí a pelo, simplemente a hacer que esto, dibuje, el tilemap, lo dibuje una vez, y ya está, una vez sepamos como se hace, luego ya podríamos crearnos nuestros ficheros para gestión del mapa, para que dibujase, redibujase partes, etcétera, ¿cómo se hace esto? Funciones de cpc telera, tenéis el módulo, que veis aquí arriba, que se llama, easy tilemaps, y en easy tilemaps, tenéis una función, para establecer el tileset, esta función es la que establece, qué conjunto de tiles vamos a utilizar, y luego las de arriba sirven para dibujar el mapa, así que primero, tengo que establecer el tileset con esta, con esta le paso en hl, como veis, el puntero, a el array de tiles, ese array de punteros a tile, que nos ha generado, y con esto la llamo, esta es la función, y tengo que poner en hl, que lo tengo aquí, el tileset, como veis, gtileset es como se llama, acordándonos de que hay que ponerle un subrayado, porque es una etiqueta de c, en ensamblador, eso lleva un subrayado delante, vale, con estas dos líneas, yo establecería, que voy a utilizar este conjunto de tiles, y a continuación ya podría dibujar mapas en pantalla, esto evidentemente lo tengo que poner, con el punto global, aquí, y esta de aquí también tengo que añadirla, en la cabecera de cpc telera, y ahora viene lo siguiente, que es dibujar el tilemap, para eso llamo a otra función que lo dibuja, y esa está aquí, hay dos principales, hay una tercera que lo que dibuja, esto lo subo un poco para que lo veáis, esta de aquí lo que dibuja simplemente es filas, y es utilizada por las otras dos, y estas dos en realidad, son la misma función, para ser exactos, no son la misma, vale, pero como si lo fueran, las dos dibujan, una lleva el subrayado f, de fast, que es más rápida, que la de arriba, pero es que esta de aquí abajo, solamente puede dibujar tilemaps completos, esta de aquí arriba, tiene una ventaja, es que puede dibujar cualquier parte, del mapa, es decir, le podemos decir, dibújame el mapa completo, o dibújame solo un trocito del mapa, eso está pensado, para que podáis borrar, de modo que, si yo tengo el personaje en medio del mapa, yo digo a esta función, que en ese trozo, redibuje un cuadrado del mapa, y entonces me borra el personaje, pintando el fondo, por eso normalmente es preferible, utilizar esta, si vamos a andar borrando, y no utilizar las dos, porque entonces incluís el código de las dos, en el ejecutable, vale, esta de aquí abajo, solo si se va a dibujar el mapa entero, y ya está, así que voy a coger, la de arriba, que es un poco más potente, veréis que tiene un montón de parámetros, y además, no es del todo fácil de usar, tiene un ejemplo de código ensamblador, aquí abajo para usarla, porque hay un par de parámetros, aquí, que como dice, se reciben en la pila, como tiene que recibir muchos parámetros, no caben en los registros, entonces lo que hace, es que algunos parámetros, están en los registros, estos de aquí, y estos de aquí, están en la pila, en el orden en el que aparecen aquí, así que primero, le tengo que dar el puntero, al tilemap, este de aquí, ese de ahí, se lo tengo que dar, primero en la pila, luego este en la pila, y luego estos en los registros, ¿cómo se hace eso? primero el puntero, el puntero al tilemap, en este caso al mapa, el mapa lo tenemos aquí, se llama así, level 1, level 1, que ya sabemos, que tiene que llevar, el subrayado, así que, punto global, subrayado level 1, este es el tilemap, así es que, ¿qué hago? lo cargo en hl, el tilemap, level 1, y hago push de hl, esto, mete ese valor, en la pila, para poder pasárselo a la función, a continuación, voy a hacer lo mismo, con el siguiente parámetro, que tiene que ir en la pila, que es el puntero, a la memoria de vídeo, a la posición de memoria de vídeo, donde quiero pintar el mapa, lo voy a apuntar, al principio de la memoria de vídeo, por lo tanto, c0000, así es que, ld, hl, coma, c000, push hl, y ya está, con eso ya he metido en la pila, los dos parámetros, que van en la pila, a continuación, tengo que meter, los demás, estos de aquí, x e y, que son las coordenadas, x y, del primer tile, que voy a dibujar, de mi mapa, si asumo que mi mapa, empieza en el tile 00, y acaba en el último tile, que tenga, si quiero pintar el mapa entero, la primera posición del mapa, que voy a pintar, es la 00, como estos van en b, y en c, la x y la y, solo tengo que meter ceros, en b y en c, así es que hago, ld, bc, coma, 0000, y ya estoy metiendo, en b0, y en c0, que será, x y, del tilemap, 0 y 0, la primera coordenada, que él va a pintar, eso me permitiría, por ejemplo, dibujar zonas, del medio del tilemap, si le doy la coordenada, 10,10, él empezará, en el tile 10,10, del tilemap, a pintar, para poder dibujar, una, un box, ancho y alto, de, la caja, que voy a dibujar, de tiles, en este caso, como dibujo el mapa entero, el ancho y el alto, del tilemap, que lo tengo, aquí, aquí veis, el ancho y el alto, que me lo ha convertido, 40 de ancho, 33 de alto, en qué orden, el alto en d, el ancho, en e, así es que, si voy a meterlo en d, d es el alto, ¿cuánto es 33, en hexadecimal? 21, bien, 40, 28, vale, esto que he hecho así, en hexadecimal, en una sola línea, lo podría haber hecho así, meter en d, y utilizar decimal, vale, puedo meter en d, el 33, y en e, el 40, y así me lo convierte, el propio ensamblador, eso no lo puedo hacer, en una sola línea con esto, porque, como los dos forman, un único número, en decimal, lo que tendría que hacer, es saber, qué número forma eso, en decimal, que es más complicado, no es sólo ponerlos, uno delante del otro, en hexadecimal, sí, en hexadecimal, como ya sabéis, que coinciden, lo puedo poner, y es más fácil, por eso hexadecimal, me permite meter los dos a la vez, y decimal no, bien, y me queda lo último, que en a, tengo que poner el ancho, en tiles, el ancho completo del mapa, el ancho completo del mapa, como lo estoy dibujando, en hexadecimal 28, en decimal 40, y ahora que ya he metido, todos los parámetros, llamo a la función, esta de aquí, esta función, la voy a añadir a la cabecera, que si no, no la puedo usar, porque no sabrá quién es, y con eso, he establecido el tileset, dime, mientras no haya nada, en medio que me cambie, los valores de los registros, no pasa nada, porque el meter cosas, en la pila, lo único que como ves, estoy usando HL, para poder meter cosas, en la pila, si yo tuviera que poner, algo en HL, que de hecho, no sé si es el caso, no lo habré leído bien, no, no tengo que meter nada en HL, no hay problema, si tuviera por ejemplo, yo que meter algo en HL, y estoy usando HL, para meterlo temporalmente, antes de meter a la pila, lo tendría que poner después, porque si no, lo machaco, pero si no, no pasa nada, la pila en realidad, no es más que una zona de memoria, donde estoy escribiendo cosas, y se escriben en un orden, bien, vamos a ver si esto rula, no, a ver qué pasa, ensambla, no hay problema, o tal vez sí, ya sabemos que aquí, nada es lo que parece, hasta que ejecuta, y a veces incluso cuando ejecuta, nada es lo que parece, por no decir que cuando no ejecuta, como ahora, está aquí, vale, no sé si ha ejecutado, yo diría que sí, lo voy a lanzar otra vez, para que lo veamos, y ahí veis, habéis visto como se ha dibujado, en pantalla, esto tenéis que tenerlo en cuenta, dibujar cosas tan grandes como esta, que es rellenar muchos bytes, de la memoria de vídeo, se tarda más, de lo que el retrasado, tarda en pasar, y por eso habéis visto, cómo se dibuja, porque no da tiempo a dibujarlo, antes de que llegue al retrasado, de hecho, tarda varios fotogramas, y por eso se ve en trozos, y no podéis dibujar, la memoria de vídeo, constantemente, en cada fotograma, porque de lo contrario, esto iría lentísimo, pero bueno, ahí ya lo veis, que ya lo hemos dibujado, puedo mover, de hecho, mi personaje, y lo que va a ocurrir ahora, es que cuando salte, pues borro cosas, porque claro, las he dibujado una vez, pero no las redibujo, y cuando redibujo a mi personaje, lo que hago es borrar, en negro, así que por eso, borro, cuando paso por encima, si, queremos que no borre, para eso tendríamos que hacer, que la parte del borrado, del personaje, lo que haga es, en vez de poner aquí, un fondo de color negro, cuando borramos, dibuje, lo que había debajo, es decir, utilizar la misma función, que hemos usado, para dibujar todo el tilemap, pero para que solo dibuje, un recuadro, de esta zona, para eso, tenemos que saber, en qué tile, está ubicado nuestro personaje, y decirle, que en ese tile, x y, es donde tiene que dibujar, un ancho de, dos tiles, o tres, y un alto de, cuatro, tres o cuatro tiles, según la posición, si le decimos eso, entonces redibuja los tiles, de debajo, y pasaríamos por encima del fondo, sin borrarlo, esa parte, queda como ejercicio, para vosotros, en el vídeo de CPC Telera, del año pasado, de CPC Telera en una hora, esa parte, está hecha, hay código que lo hace, pero está en C, vosotros tenéis que hacerlo, en ensamblador, de CPC Telera, de CPC Telera, y después del año pasado, y después de CPC Telera,